Chicos, ha llegado el momento considerándola una de las mejores películas animadas No solo en cuanto a historia, en cuanto a la época que la hemos vivido, sino en cuanto a las voces Hey, soy Stewie2, bienvenidos a las voces de Shrek Shrek, pronunciándolo bien Así como abierto, gran ogro, gran cebolla, mejor persona Ya que hace tan solo 5 horas ha ganado Shrek Shrek como lo pronunciaría un español de quintas Una película llena de modismos considerado de la época de oro del cine Como cuando tú le das ese botón que pones suscribirse, para mí eres oro Madre mía, estoy emocionadísimo Estoy emocionado, voy a por mi bocadillo Ese bocadillo estaba lleno de fango, era feo por dentro Por dentro era bonito, como una cebolla Como una cebolla, chicos Let's go Cosas que marcaron nuestra infancia Me marcó un antes y un después Shrek No sabe ni decirlo Shrek no Shrek ¿Qué es esa cosa? Uy, qué horror Oye, no le digas así Si te lo está diciendo a ti Doble sentido Es solo un burrito Jejejeje Me lo lograsteis Me habéis rescatado Sois increíbles Sois maravillosos Sois Recuerdo que en el castellano era como mala Que te atrapa Dulce guerrero Serpiente Este no Este tiene amargura Dolor Ay, no Esto es un error Tú no deberías ser un ogro No habéis matado al dragón Pero este debía ser un romántico momento Bueno Cuando una vive sola Tiene que aprender artes marciales En caso de que Hay una flecha en tu trasero Jejeje Cosas del amor Caballero Shrek No esperaba ver a un ogro Y a su mascota Antonio Banderas Me imagino ahí El zorro Mética película La tendréis que ver Jóvenes Se hace como Muy respiratorio ¿No no? En inglés Escucha, ogro Me di piedad Gato Con botas Ah, es un gato Tiene botas ¿Qué hay más mono Que un gato con botas? Nada Jejeje Jejeje Yo quiero un héroe En el inglés Los ladra como Cual perro Que tienes en el patio Trasero Ya sabemos Que nadie nos invitó También Con algunas vocecitas Por ahí Precisamente Vine a México A grabar a Rafiki Del Rey León En la nueva serie De Lion Guard No soy un títere Soy un niño Ha mentido ahí Hola chicos Aquí Genaro Saludándoles Desde la ciudad de Toronto Hace el rato Que no había subido Video ¿Y cómo le ponen La voz tan aguda? No podría dejar De decir Que no es Casi parcialmente Incorrecto Enseñarles Mi rapada Mi pelona Que ya tiene Ya no está tan Pelona Traigo ropa Interior De mujer ¿La traes? Por supuesto Que no Lo veo más adulto ¿Te pondrás unos puntos En la frente Para hacer cosplay De Krilin? No Bueno no sé A lo mejor en algún evento Si estoy muy borrata A lo mejor lo hago Es bueno Ya he escuchado Diferentes doblajes De él Pero me gustaba Creo más Que la primera Bueno En realidad Tú no eres rey La voz del espejo Quise decir Que aún no eres rey Pero puedes llegar A ser El lémor De Mario Yo soy Gainico Me encanta Molestar Soy la comadreja Está haciendo De lémor Ahora Tan solo Pon mucha atención Mi lord Porque te voy A mostrar A las solteras Entre las que puedes Elegir Voy a boda ¿Qué es lo que tú quieres Vin? ¿Qué te parece Si le damos una lección A ese tipo Llamado el rey Julian? ¿Pero qué es lo que Le vamos a hacer? Este hombre es suave Lord Farquaad Has elegido A la princesa Fiona ¿En dónde está Mickey Donald? Esto se va a poner Terrible No sé lo que hace Pero le parece El lémor Sin acento Encantador Eres tú Qué sorpresa Cómo pasan los años Cuánto hace Que regresaste No, no Yo no estudié nada A mí me daba pavor Ponerme ahí Y además Era para secundarias Ah, sí Exquisito ¿Qué platillo es este? Lo llamamos Sobras de comida Para el perro ¿Cómo controla La lexia Al final de la letra? Y de repente Un día Viene el doblaje Y nos quedamos En el doblaje Intensificando Lo mismo ¿No te has dado cuenta De que nuestra hija Se casó Con un monstruo? Uy ¿Y de qué se trata? De caricaturas japonesas No, pero es que Las caricaturas No es por otra cosa Pero son difíciles de volar Esos, ¿no? No, los botones No, no mis botones Él se lava con carita Con jabón No le arranques Esos botones Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Barrero Les mando un saludo Desde el santuario Aquí en Saltivo Sí Se lava su carita Con agua y con jabón Con agua y con jabón Sí, se lava la carita Que se lava la carita Muy desesperado está Y siempre con esa entonación A lo pitufo Y eso fue muy gracioso Para nosotros Pero para él No le gustó mucho Es un recuerdo Que no le agrada mucho No le digas nada No Soy Jesús Barrero Ya me conocen La voz de Pegaso Sella Pero tuve un problema De salud Que me es imposible Viajar por avión Estás fallecido Jesús Barrero Una gran voz Que siempre recordaremos Vamos a seguir Vale de esta pensión A mi reina Y Duloc Por fin tendrá Al rey perfecto Como llena la boca Que señorial Pero además Le queda muy bien A un personaje bajito Como lo es Hola, ¿cómo están todos? Humberto Creo que me dicen Quien es el famoso Que está hablando Detrás de la cámara ¿Eh? Pueblo de Duloc Les presento A nuestro campeón Increíble La de voces Que pueden poner Cada uno De los actores De doblaje ¿Aló? Soy Romero Simpson Estoy muy emocionado Oh, esto es de antología El ogro se ha enamorado De la princesa Qué gracioso Este sábado 31 de octubre Planet Express hará una entrega especial en el centro de convenciones de Armenia Me gustaría ir, pero ya me puse mi pijama Horrible, horrible, por eso no debiste comer ratas, tú eres lo que comes, bueno eso digo yo Eugenio Derbez, si es que esta película está llena de grandes No se preocupen niños si no estudian, que ser burro es bastante buen negocio ¿No querréis acabar como yo? Yo, yo, yo sé, yo sé, pregúntame, pregúntame Creo que esta película va para todo público, que eso es lo padre No es una película que vayan los papás y se aburran porque tienen que llevarlo en el cine Tú amas a esa mujer, ¿no? ¿Quieres abrazarla? ¿Complacerla? Pues dale, dale toda tu ternura El burro, por supuesto, el burro de Shrek que me trajo muchísimas satisfacciones Sí, es raro, pero el burro me trajo satisfacciones ¿Hace del Grinch en la película animada? Ellos se hacen trajes con la piel que les quitan Se comen su hígado, extraen lo gelatinoso de sus ojos Sabe muy bien con pan tostado Una gran voz que nadie esmenta, la de Shrek, ya que está lleno de tantísimos grandes del doblaje Pero es que la de Shrek es muy buena también Como de obra adolescente, ¿no? Sabe muy bien con pan tostado Bueno, depende también de donde lo veas, ¿no? Estos chavos que les encanta el rollo del cómic y del anime y la manga Este debe ser el castillo de Lord Farquaad Es un gran complejo Y el tamaño será para compensar algún otro complejo Seguramente ¿De qué hace? ¿Hace de Edna Moda? Cuando la gente me ve y dice ¡Ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro Me juzgan sin siquiera conocerme A ver, ¿eres feo? Estúpido no lo sé Pero feo eres un rato, ¿eh, amigos? Feo eres un rato No soy un caballo con pijama, ¿eh? Soy una cebra Un saludo desde el zoológico No eres tan fea Bueno, bueno... ¿Está haciendo el cebra de Madagascar? Pero no más tantito y en las noches Shrek es feo a todas horas Un héroe que se llama Stewart Como todos vosotros que sois mis héroes Bueno, amigos, qué increíble de voces Qué fantásticas me han parecido Cada uno diferente de la otra Los grandes actores de doblaje que componen este gran elenco De magníficos Se les tendría que dar un premio El gran esfuerzo que ponen de su parte En cuanto a personalización de cada personaje Me parece fantástico Como era de esperar Cada uno de ellos ha hecho cosas grandísimas Cosas que ya no se podrían hacer Además de toda la trayectoria de guionaje de la película Hace que el espectador se enganche para todos los públicos Ya lo dicen ahí Si es que es una genialidad Ya me parecía a mí que la voz de Lord Farquaad Era increíble y magnífica Y es que es Humberto Belvez Homero en carne y hueso Siempre también me ha gustado mucho la voz del espejo Y es Mario Filio Mario Filio Increíble personaje Mejor persona Creo que es uno de los que me gustan más Una de las mejores A Fiona en cambio le había una princesa muy emocionada Ya tiene que ver con la película Pero el alto agudo que pone Creo que es demasiado intenso Aunque la personalización que está usando en el personaje Es de 10 Pero para mí y para siempre Para todos Creo yo decir Que lo digo por todos La mejor y siempre será Es la voz de Burro Interpretada por el gran actor de doblaje Y director de otros shows El genio de Herbez Fantástico amigos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Dejadme un comentario aquí abajo En la cajetita de los comentarios Sobre el próximo vídeo Que tú quieres que haga Y nada lo dicho Que espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!